Todo inicia cuando al mercenario, Rance, se le asigna la tarea de rescatar a la joven Hickory que desapareció misteriosamente cuando volvía de la escuela, por lo que se le pide buscarla. Rance en un inicio se encuentra inconforme con la tarea. El líder del gremio expresa que se puede ir si quiere, pero Rance al ver la foto de esta chica responde que es linda, así que decide aceptar la tarea, así partiendo rumbo hacia el pueblo de Leazas. En este pueblo en donde se le pide a su acompañante que se inscriba en la escuela en donde iba Hickory, para que pueda investigar. La chica le pregunta la manera en la cual entrará, pero Rance vino preparado con todo el papeleo hecho, que le ayudará a entrar a la academia. Así que Rance decide buscar información por todo el pueblo para saber el paradero de ella. Pregunta de puerta en puerta para que al final no encontrar nada. Va donde su compañera a preguntarle si ha encontrado algo, pero este responde que no tiene nada de información, así que el prota la castiga y le dice que se ponga a buscar. El prota se siente mejor y entra a un bar en donde el cantinero se encuentra ido, pero al escuchar al prota decir que busca a una chica, este reacciona y le cuenta que su hija fue secuestrada por un grupo de sujetos que se hace llamar el Amanecer Infinito de la Mañana. Esta persona se encuentra en una cueva afuera de la ciudad, por lo que le pide al prota que se pueda rescatar a su hija. Rance al ver la foto decide investigar y ver si este caso está relacionado al de Hickory. Así que parte hacia la guarida de los villanos, aquí se enfrenta a varios sujetos que el prota derrota muy fácilmente. Dentro de la cueva, Rance escucha a la chica secuestrada, pero no puede entrar. Aquí aparece la segunda al mando del grupo de secuestradores, quien el prota se enfrenta, pero se cae al suelo debido a una habilidad de esta chica. Ella al darse cuenta que tiene una bebida muy cara le propone darle la llave a cambio de esta bebida y este acepta. Entra a la habitación en donde se enfrenta al líder. Después de una batalla reñida, Rance termina ganando y rescatando a la chica. El cantinero agradece a Rance y este se encuentra pensando en el paradero de Hickory, cuando se da cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. Esta chica sale corriendo porque la descubrieron y el prota la sigue. Llega al parque en donde desaparece, pero esta aparece detrás para decirle que deje de investigar el caso de Hickory. Rance se la quita de encima y saca su espada. Se da cuenta de que esta chica es una ninja y tiene una pelea en la que justo aparece la acompañante de Rance para ayudarlo. Al ver que esta no podrá con los dos, decide escapar. Rance no puede hacer nada y le dice a su compañera que deberán seguir buscando información. Él se dirige al coliseo en donde esta va a entrar, pero es detenido por una chica llamada Menado, quien le pide su pase para entrar, pero como Rance no tiene, no lo dejan entrar. Así que este le echa la culpa a su compañera y este se dispone a buscarla, hasta que una chica le habla al prota para decirle que su amiga fue al castillo de Lesaos. Rance encuentra a su compañera para preguntarle cómo se infiltró este castillo. Esta se pone nervioso y el prota le quita el pase que necesitaba para entrar. Por el simple hecho de no decirle nada, este decide castigarla. Rance muestra su pase y entra al coliseo en donde ve una batalla, el nombre de la chica ninja, pero no tiene un boleto para participar en el torneo. Y este se regresa y le pregunta a Menado si ha visto a la chica de la foto. Esta dice que no, pero le comenta que tiene un boleto para participar. El prota le pide el boleto, esta se niega a dárselo ya que no confía en él, así que le propone ir al cementerio en la noche debido a que existen zombies que ponen en peligro esta ciudad. Esta acepta y se dirigen al sitio en la noche. Se enfrentan a los zombies, salen victoriosos. Rance con palabras dulces comienza a Menado diciendo que es una chica linda y que los hombres que viven en esta ciudad son unos tontos. Y para hacerlo más convincente con sus palabras, le da un beso. Al otro día en el torneo, Rance arrasa con todos, derrotándolos fácilmente. Después de descubrir que el ninja que aparecía en el torneo no era el mismo que buscaba, aparece una chica que lo lleva al castillo a conocer a la reina. Esta le pide a Rance que se haga cargo de unos fantasmas. Este por un instante se niega, pero le dan una recompensa que es difícil de negar, por lo que acepta. De regreso se encuentra con una chica que también es una peleadora. Rance mira la espada de la chica y le dice que es especial. Ella le dice que la espada le permite matar a los fantasmas. El prota decide hacer una apuesta por ella. Y también, por otra cosa, esta acepta la apuesta y se dirige al campo de batalla. Rance ve la pelea de ella en el coliseo en donde destroza a su enemigo. Y saca una sonrisa al momento de ver al prota haciendo que este se emocione por su combate con ella. Rance se pone a pensar cómo puede defender del ataque de su rival. Trata de usar diferentes maneras de defenderse, pero ninguna le convence. Así que en el bar se ponen a decirle que nunca la derrotará. Justo está por desatarse una pelea cuando entra un guardia real a hablar con Rance para darle un rollo de cambio de personalidad. Este lo acepta. En eso se pone a pensar una forma de ganar el encuentro y se le ocurre utilizar un líquido que sea resbaloso. Y las personas que se encuentran en el bar le dicen que es una buena idea, así que decide usarlo. Al otro día va donde su acompañante para charlar sobre el objeto que lo ayudará a ganar. Aquí Rance usa el rollo de personalidad para sacar el lado opuesto a Syl. Y después de haberse divertido jugando con esta, se da cuenta de que es una buena opción usar algo resbaloso. Así que va al sitio donde lo venden, pero es muy caro. Así que decide robárselo, pero no puede. Así que le pide un descuento. Esta chica acepta, pero si puede comerse un plato de comida. Eso hace y obtiene la planta, con lo que se puede hacer el líquido. Así partiendo hacia el enfrentamiento, en donde tiene una batalla muy entretenida en donde Rance termina ganando. El plato le da su mano y le recuerda la promesa que hicieron. Esta le va a entregar la espada, pero Rance todavía no quería la espada porque había otra cosa que apostaron. Así que eso van a hacer primero. Luego del acto, esta le da su espada y Rance se dirige a la mansión embrujada, en donde derrota a varios fantasmas. Entra a una habitación en donde se encuentra con el espíritu de una chica. Rance sigue el espíritu, en el que tiene alucinaciones con una chica que había sido torturada de las peores maneras posibles. Entra a una habitación en donde se encuentra un diario en el que la chica contaba la horrible manera en que era torturada. Rance se da cuenta que el espíritu es esa chica que se había matado. Y que el espíritu le cuenta que la reina es la responsable de todo. Rance se sorprende al gran descubrimiento que había hecho. El espíritu le cuenta que había otra chica en la mansión. Rance se percata de que puede ser Hikari. Así que este decide abrir la habitación donde se encuentra ella. Y esta es rescatada sacándola de esa pesadilla. Rance le pide de favor a Medano que cuida a Hikari porque él tiene un último trabajo que hacer. Este se enfrenta a la reina, en donde Rance le pregunta por qué tortura a las chicas. Esta le responde que le gusta ese tipo de cosas y expresa que su siguiente víctima es Sil. El prota se molesta y decide atacar, pero su sirvienta lo detiene y lo neutraliza con magia, haciéndole perder el conocimiento. Este se encuentra atado y a punto de ser también torturado. La reina le propone que sea su mascota. Este se niega, pero la reina tiene otros planes, así que decide inyectarle un líquido verde. Pero justo en ese momento aparece el ninja para informarle que Sil es muy fuerte. Y esto utiliza una magia muy fuerte para atacar. Al usar esto, activa el sistema de emergencias, haciendo que la reina con su sirvienta escaparan del sitio. Todos llegan y ven a Rance buscando una entrada secreta. Lo ayudan y se encuentra a distintos enemigos que van derrotando poco a poco. Hasta que Rance se encuentra con la ninja, en donde tiene una pelea en la que Rance gana y obtiene a la vez información del paradero de la reina. Rance corre por el pasillo y captura a la reina. Aparece su sirvienta para atacar a Rance, pero este la amenaza, así que ella baja la guardia y Rance ataca. Cae al suelo, Rance le dice a Sil que ponga a dormir a la reina para poder darle un castigo más tarde, ya que primero tiene que dárselo a su sirvienta. Y eso hace. Aquí Rance decide ir por la reina, pero su sirvienta ataca a Sil para que la reina escape. Y aquí ocurre otra batalla en la que Rance gana. La reina se encuentra en un lugar sin salida y le propone a Rance darle un puesto de sirviente y también darle un título de ministro para que haga todo lo que quiera. Pero este lo rechaza y decide poner en marcha su castigo en contra de ella. Así que Rance, habiendo cumplido con su misión, fue recompensado con mucho dinero y otra vez volvía a su hogar. En donde se encontraba en una tina con dinero, pero aparece la reina para pedirle que se case con ella. Y aparte, aparece Medano por la parte de atrás, para preguntarle que demonios le hizo a la reina. Así que Rance, no se le ocurre otra mejor idea que huir del sitio con Sil en busca de más aventuras. Y así concluyendo este hermoso resumen. Si te gustan los resúmenes que hago, por favor, déjame tu like y una suscripción. Nos vemos.